El quaga fue una subespecie de la cebra de llanura que se extinguió a finales del siglo XIX. Era originaria del sur de África y era conocida por su pelaje marrón claro con rayas horizontales más oscuras en la parte delantera del cuerpo. A diferencia de otras cebras, el quaga tenía rayas solo en la parte delantera de su cuerpo, mientras que la parte de atrás era de color marrón claro. El quaga fue cazado intensamente por los colonos europeos en Sudáfrica y se cree que su extinción final se debió a la caza sin restricciones y a la destrucción de su hábitat natural. El último ejemplar conocido murió en el Jardín Zoológico de Ámsterdam en 1883. En la actualidad, se están llevando a cabo esfuerzos de clonación para intentar revivir al quaga, utilizando muestras de ADN de los pocos ejemplares que se conservan en museos. Sin embargo, aún es incierto si estos esfuerzos tendrán éxito en la reinstauración de la especie. Aunque el quaga se ha extinguido, su imagen…